Hablemos de los canales iónicos. Para conseguir que las pequeñas moléculas hidrosolubles salgan de la célula o entren en ella, bastaría con la apertura de poros hidrofílicos a través de la membrana. Efectivamente, existen proteínas transmembranales que por su conformación tridimensional forman canales por los que el agua puede moverse libremente. Y con ella, las sustancias que lleva disueltas. Los canales formados en la membrana externa de la mitocondria por las porinas o los que quedan entre dos células constituidos por las proteínas que forman las uniones de portillo o hendidas son amplios y permiten el intercambio intenso de líquidos. Pero si estos amplios canales conectaran el citoplasma con los líquidos extracelulares podrían comprometer las propiedades de la disolución intracelular. Es por ello que la mayoría de los canales proteínicos de la membrana son estrechos y selectivos, siendo la mayoría canales iónicos que sólo permiten el paso de iones inorgánicos, sodio, potasio, cloro y carbono. Es más, cada tipo de canal sólo permite el paso de un tipo de iones. Esta selectividad depende de la amplitud del poro y de la distribución de cargas eléctricas en las paredes proteínicas de dicho poro, de forma tal que los iones de gran tamaño no pueden atravesar los canales estrechos, mientras que los iones cargados negativamente no pueden circular por los polos, cuyas paredes son electronegativas. Además, los canales iónicos se caracterizan por no estar permanentemente abiertos, sino que su apertura o cierre dependen de la activación por algún agente externo. Son diversos los mecanismos de regulación de los canales iónicos. Cuando nos enfrentemos a los mecanismos de traducción sensorial, gracias a los cuales la luz, el sonido, los estímulos químicos de la comida, las sustancias olorosas, la presión sobre la piel, etc., se transforman en actividad nerviosa. Comprenderemos el significado funcional de algunos de los canales iónicos y los mecanismos de apertura y cierre. De momento, será bueno conformarnos con enumerar y describir someramente algunos de ellos. Hay algunos canales que permanecen normalmente cerrados y que éstos sólo se abren cuando se encuentran en un área donde se ha producido un cambio en el potencial eléctrico de reposo que toda célula posee. Estos son los canales dependientes de voltaje. Especialmente interesantes son los canales de sodio de la membrana de los axones neuronales. Estos canales se abren cuando se ha producido una cierta cantidad de despolarización. Otro tipo de canales protéinicos se abre sólo si se une a él en determinados puntos llamados receptores una molécula específica. Son los canales dependientes de ligando. Unas veces, el ligando se une al receptor del canal iónico por la parte de fuera, como es el caso de los receptores olfativos, o de los receptores de la membrana dendrítica o citoplasmática de las neuronas. Cuando esta molécula específica es sintetizada y liberada por una neurona recibe el nombre de neurotransmisor. Otras veces, el ligando actúa por la parte citoplasmática. Finalmente, hay otro tipo de canales iónicos cuya apertura se produce directamente por fuerzas mecánicas. Un ejemplo muy sugestivo de este último que hemos puesto nos lo ofrecen las células gilíadas del oído y del equilibrio.